1. Yo subo las escaleras. 2. Ustedes olvidan la impresora. 3. Tú dejas la pantalla en la biblioteca. 4. Nosotros bajamos a la oficina. 5. Ella juega básquetbol o baloncesto. 6. Usted comienza el examen, ¿verdad? 7. Ellas corren en el pasillo. 8. Ellos terminan bien. 9. 9. Ustedes vuelven al baño. 10. Yo subo las escaleras. 11. Yo no bajo a la cafetería. 12. Nosotros corremos a casa.